Estás escuchando Contacto Informativo, estamos transmitiendo la verdad. Contacto Informativo, la noticia en 4. Eugenio Martínez Miranda, presidente municipal de Texcoco, continúa aplazando y bloqueando obras de electrificación en esa demarcación. De esta manera, la Comisión Federal de Electricidad deja sin luz a mil familias de Texcoco. Esto como protesta por apasar y detener recursos federales para la realización de obras de electrificación y requieren mil familias que habitan, pues son habitantes de la colonia de ampliación Víctor Puebla, quienes realizaron una cadena humana a las afueras de la Comisión Federal de Electricidad, ahí en Texcoco, precisamente, y que está ubicada en el municipio de esa demarcación. Bueno, pues de esta manera, sin afectar a la vialidad, colonos de la ampliación Víctor Puebla denunciaron a través de una cadena humana que la Comisión Federal de Electricidad aplazó la realización de las obras hasta julio próximo, pues hecho que provocó la inconformidad de los vecinos, quienes aseguraron que no pueden pasar más tiempo sin energía eléctrica. Las obras serían realizadas a principios de este año, pero ahora la Comisión Federal pues prorroga los trabajos hasta julio, con el pretexto de que no hay material, por ese motivo, es que nos hemos estado manifestando de manera pacífica durante varias semanas, y pues la gente ya no puede esperar, dijo el dirigente vecinal Juan Carlos Nicolás. Ismael Muñoz, habitante de la ampliación Víctor Puebla, expresó que la energía eléctrica no es un lujo, sino una necesidad, ya que a falta de ella, pues afecta a todas las familias, hay veces que estamos hasta más de una semana sin luz, no podemos hacer uso de nuestros electrodomésticos para preparar o conservar nuestros alimentos, de tal manera que para atraer la luz, los vecinos realizan colectas para comprar cable y polines de madera que improvisan como postes, acciones que resultan insuficientes y que provocan también las descargas de una o otra de baja, otra de alta electricidad en los hogares. Mire, esto, pues qué malo, ¿no? Por alguna razón, pues, lo han de haber pospuesto para julio, y le voy a decir por qué, porque de aquí a julio ya terminaron las elecciones. Ah, no votaste por mí, no te electrifico. O sea, no hay que ser, señor presidente, usted es un personaje que ha vivido dentro del ámbito público, ha sido usted funcionario dos veces en Texcoco, ha sido usted el padrino de muchos que han sido presidentes municipales, y bueno, así no es la razón, así no es la cosa, como usted lo decía ayer en la entrevista que estaba dando ahí en la feria, en el desayuno de la feria El Caballo, pues, hay que ver qué se hace por estas personas, porque es indispensable la luz para los electrodomésticos, es indispensable para los alimentos que no se echen a perder, y yo creo que usted no debe de seguir usando ese tipo de ser razón, para que la gente, pues, hasta cierto punto, esté sin ese servicio de energía eléctrica. Es lamentable, y se lo digo con toda honestidad, no se porte de esa manera. Hay situaciones en las que usted tiene un ciclo que cumplir como político, y la gente, pues, en vez de que lo quiera, lo va a aborrecer. Llámese del partido que sea, y llámese donde pertenezcan los ciudadanos que son de su municipio, debe usted darles las garantías para que de esto, pues, no tenga repercusiones, así que hay que ver qué es lo que pasa. De todas maneras, es un llamado para Eugenio Martínez Miranda, quien está como presidente municipal allá en Texcoco, Estado de México, y que desgraciadamente esto le repercute a muchos ciudadanos de las diferentes colonias y delegaciones de ese municipio. Radio Bamba, la voz de los latinos presentó, 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 Gracias.